No se lo perdonaron a Néstor Kirchner, pero se murió. No se lo perdonan a Cristina, que con todas las críticas que uno puede tener, discusiones, diferencias, nunca, nunca tomó decisiones en contra de los intereses de los sectores populares. Y no se lo perdonan, por ejemplo, a Amado Vudú. No se lo perdonan al expresidente, que un día tuvo la osadía de decirle a Néstor Kirchner mire, presidente, el hombre era, Amado Vudú era el segundo de la ANSES. Ni siquiera era el director de la ANSES, era el segundo de la ANSES. Y dijo, tenemos que generar recursos, hay una cantidad de recursos económicos que son del Estado, que son del pueblo argentino, y que hay que devolvérselos al pueblo argentino porque se los habían robado los grandes empresarios. ¿Cómo? Con ese tremendo negociado que fue la creación de las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la jubilación privada, la privatización del sistema de seguridad social. Las AFJP. Las AFJP. Ese colosal afano, ese gigantesco choreo que nos metió la mano en los bolsillos a todos los argentinos y argentinas, para que tipos como Mañeto, como el exministro Cabrera, que fue el exministro de Macri, como todos ellos, se enriquecieran. Y un día Vudú dijo, no, pero ¿por qué esto? Esa plata del pueblo argentino. Presidente, estaticemos, volvamos, reestaticemos las AFJP. Reestaticemos, volvamos a poner en manos del pueblo lo que es del pueblo. Y con esa masa de dinero gigantesca, que antes iba a engrosar la cuenta de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales, de estos delincuentes de guante blanco, con esa plata la volcamos para la reactivación, para la producción, para las industrias y para mejorar los salarios, mejorar las jubilaciones. Eso pasó durante el gobierno de Néstor y de Cristina, cuando Amado Vudú tomó esa decisión. Y eso permitió que se jubilaran millones. Millones, no una, ni dos, ni tres, millones de mujeres que trabajaron toda su vida y que no se habían podido jubilar. Porque se recuperó ese dinero, se pudieron hacer esas millones de jubilaciones. Que hoy, algunas de ellas deben gritar, ¡qué delincuente Vudú! Y resulta que Vudú no es un Robin Hood. No es que le robaron ricos para darle a los pobres, no, no. Tomó una medida de decisión política, la tomó Néstor Kirchner, porque se la propuso Vudú. Y a Vudú le hicieron la cruz. Le dijeron así, vos que eras de los nuestros, vos que te habías formado en las universidades privadas, vos que eras de la Unión de Centro Democrático, vos que eras liberal y ahora te hacés el revolucionario, vas a ver la que te espera a la vuelta de la esquina. Y a la vuelta de la esquina se la dieron y lo metieron en cana. Y le armaron causas, la inventaron, lo metieron preso, lo persiguieron y lo siguen persiguiendo. Y ayer, ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin dar un solo argumento, sin dar un solo argumento, dijo que todo el juicio que habían hecho contra Vudú estaba bien y que tiene que volver a la... abrió las puertas para que vuelva a las cárceles. Esas cárceles donde lo espiaban, ilegalmente, a esas cárceles no quieren volver a meter a Amado Vudú. El poder no perdona. El poder no perdona. Y el poder económico, financiero, quiere mantener esta Argentina desigual, esta Argentina injusta. Necesita, para llenarse los bolsillos, que haya un 50% de pobres. Por eso, que el Presidente haga este exhorto, este llamado, es indispensable, es fundamental, y hay que seguir machacando en ese sentido. Paralelamente, hay que tomar medidas que demuestren quién tiene el poder. Hoy, en este momento, hay una movilización, lamento que no podamos estar, porque estamos haciendo el noticiero, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. En este momento, hay una movilización de respaldo, de apoyo, de solidaridad, con Amado Vudú. Un tipo que hizo muchísimo por la Argentina. Muchísimo por la Argentina. Y reitero, hoy muchas mujeres que se jubilaron y que nunca, fundamentalmente mujeres, fueron amas de casa, y que nunca se hubieran podido jubilar, algunas de ellas, que deben sintonizar esas radios de las cuales hablaba Cacho Napoli hace un rato, deben estar diciendo, no, sí, qué ladrón, qué delincuente. Toda la solidaridad con Amado Vudú. Basta de presos políticos en la Argentina. Milagro Sala sigue presa, a Amado Vudú lo van a meter preso, y ahí está Mañeto, Aranda, y todos los demás, sigue la lista, disfrutando de todo lo que nos robaron a los argentinos y a las argentinas durante décadas. En fin.